Hey Uwai es una pequeña aldea que está ubicada en el corazón de Gales. Su población no llega ni a los 2.000 habitantes, pero ostentan el título de tener el mayor número de libros por persona. Y fue ahí, en ese pueblo de castillos, ovejas y ríos de aguas rápidas, donde nació el Hey Festival, un evento que se realiza desde 1988 en 15 ciudades de los cinco continentes. Esta fiesta de los libros reúne a escritores, periodistas, fotógrafos, ilustradores, artistas y, sobre todo, a personas curiosas, a quienes les gusta pensar el mundo, analizar y entender las realidades que nos rodean e imaginar el lugar en el que quieren vivir. Hace unas semanas estuve en el Hey Festival de Cartagena, Colombia, el primero que se hizo fuera de Gales. Allí, los autores, organizadores, invitados especiales, me contaron de qué se trata este evento, cómo puede en realidad transformar nuestras dinámicas y además me confesaron las leyendas que se guardan en este espacio de esperanza. Este es el ambiente que se vive durante 12 días en el verano de una campiña galesa llamada Heynwa. La gente va allá y ve 10 charlas, 20 charlas con los niños, acampan, luego van a conciertos. Fue muy impresionante estar ahí. Es un evento único. Este festival empezó de la manera en la que se gestan las grandes ideas, con un sueño, el sueño de llevar a miles de personas a esos mundos mágicos o reales, oscuros o académicos, históricos o futuristas, románticos o incluso perturbadores, esos que existen en las páginas de los libros. Decidieron invitar a unos escritores a conversar sobre libros un fin de semana, entonces mandaron 50 cartas y llegaron 10 escritores y el año entrante, el año siguiente, mandaron 100 cartas y llegaron 20 y hoy en día el GF Festival es una cosa espectacular. Son 400, 500 conferencias durante dos semanas, dos semanas. Dos semanas en Gales y cuatro días en ciudades como Querétaro, Cartagena, Arequipa, Segovia. En total son más de 30 días al año en los que los libros, las nuevas ideas, la agenda mundial, los cuestionamientos, las reflexiones y las diferencias se suben a los escenarios para dialogar. Si no hay diálogo, hay solo conflicto. Si nos aferramos a nuestras posiciones, se cuide la conversación y el intercambio de ideas. Y desde Gales, el festival viajó a Cartagena de Indias, en la costa norte de Colombia, sobre el mar Caribe. Llegó a la ciudad de los contrastes, de la magia, de la historia del puerto, de las casas coloniales, de los bailes impetuosos y de las reyes africanas. A la ciudad que se defendió de los piratas. A la tierra a la que hoy muchos catalogan como la heroica. En el 2004 tuvimos un almuerzo con Carlos Fuentes, el escritor mexicano, hablando de a dónde ir, que nos encantaba América Latina. Y él nos dijo, Cartagena de Indias es la ciudad más bella del mar Caribe y pertenece a un país que necesita esta clase de conversaciones. Sin embargo, llegar a Cartagena tenía otra valiosa razón. Acercarse a Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura del año 1982, quien nació en Aracataca, un pueblo ubicado en el departamento del Magdalena, a pocas horas de la heroica. Los fuentes me vinieron del festival. Nosotros le pedimos que invitara a Gabriel García Márquez al Festival de Gales. Él decía algo como, también no me gustaría hablar inglés, ni el mal tiempo, ni la lluvia. Y no aceptaba aquella invitación. Y yo creo que Carlos Fuentes le dijo a Peter, pues si él no viene a Gales, ¿por qué no vais vosotros a Cartagena? Ese fue el primer destino internacional del Hey Festival, que muy pronto se convirtió en uno de los más concurridos y que hoy es conocido por tener un público apasionado y leal. Suena oportunista decirlo, pero sin lugar a dudas el mejor es el de Cartagena de Indias. Y yo creo que esto tiene que ver con los socios del Hey, o sea, quienes lo organizan. No, este es mejor, este es el mejor, el de Cartagena, sin duda. Sí, sí, es donde, no sé, por alguna razón más sucede, eso que a mí me gusta sobre todo del Hey, que es que una vez cada tanto ese pueblito virtual donde vivimos se vuelve material, digamos. Toda esa gente con la que uno está más o menos en contacto, se escribe, la lee, se entera, etcétera, etcétera, pero siempre a la distancia, de pronto hay tres o cuatro días en que existe ese carne y hueso y uno se la encuentra y puede desayunar. Durante todo el año el equipo del Hey trabaja en las diferentes ediciones de manera paralela, asumiendo los retos que plantea cada ciudad y las muchas coyunturas que atraviesa el mundo. Mi recuerdo del Hey en Beirut era de bailar mucho y no sé, en un lugar en donde, por aquí está Siria, por aquí está Irak y un lugar de guerra, es más, mi viaje anterior al Líbano era durante la guerra de Hezbollah con Israel, pero con el Hey lo que hice era bailar mucho. Lo que demuestra que no se trata solo de libros y letras, es cultura, arte, movimientos, sueños y mundos mejores, pero también es solidaridad y apoyo a las comunidades más necesitadas. Tiene un impacto social súper importante en un tema de cultura, pero en un tema de turismo también que es lo que queremos desarrollar. Queremos, por cierto, formar mucho más público, ser más influyentes, que esta reflexión de ideas y de imaginar el mundo, sea mucho más amplia y llegue a todos los sectores de nuestra sociedad. El imaginario colectivo plantea que los libros y la cultura son para las élites, pero el Hey demuestra que se trata de un bien público que debe llegar a todos y con mayor urgencia a aquellos que tienen menos oportunidades. En un principio pensamos que igual, teniendo boletas gratuitas, vendría más gente de otras localidades de Cartagena, pero no, teníamos que ir allí. Y realmente es fascinante lo que hacemos para adultos y niños fuera del centro histórico, vamos a todo Bolívar, desde Magangué, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur. Ha sido muy bonito ver cómo nuestros públicos de otras zonas fuera de la ciudad, que a veces son comunidades de entornos más vulnerables, o gente que igual no está tan vinculada a la literatura específicamente, se han ido sumando al festival. Y es muy importante también el trabajo que hacemos con los voluntarios que colaboran con nosotras, y ver crecer a ese público que a menudo su primer contacto con el festival fue el Hey Festivalito. El Hey Festivalito está dirigido a los más pequeños, lo que hace que este sea un plan de crecimiento en familia, para que esas mentecitas en pleno desarrollo sean enriquecidas y retadas por historias, planes y temas que alienten su curiosidad. Hacemos grupos de lectura, talleres de preparación. Normalmente tenemos actividades a partir de 5 años hasta 18 años, y buscamos, por ejemplo, hacemos talleres, nos interesa la novela gráfica, la ilustración, hablamos también no solo de cuestiones literarias, también, por ejemplo, un proyecto bonito aquí en Cartagena, que lo hacemos junto a la Fundación Plan, son los reporteritos. Yo en mi caso hago un taller de reporteritos, eso es absolutamente emocionante. Equidad de género, crisis ambiental y cambio climático, conflictos, minorías, esos son algunos de los temas transversales que se encuentran en estos festivales. Aquí se ventila ideas quizás incómodas o estimulantes y que empiezan a arriesgar también en el ambiente. Y agregamos una dimensión adicional a lo que es el debate político nacional. Y eso ha de ser el espacio de cualquier, no sé, asamblea o reunión de intelectuales y creativos. Yo creo que es estimular y un poco sacudir al ambiente, ¿no? Es un festival que se ocupa como también de los grandes problemas del momento, ¿sí? El cambio climático, problemas políticos, o sea, tiene un registro muy amplio. Hay multitud de matices, así que lo que nosotros hacemos es crear espacios para ver todos esos matices, para poder reinventarnos un nuevo mundo y nuevas posibilidades y nuevas perspectivas. Hace falta conocer lo que tenemos. Tenemos que tirar unas cuantas ideas nuevas que pueden regarse por la sociedad. Y eso es positivo. Eso no puede sino ser muy positivo. El Hei no solo es una oportunidad maravillosa para las mentes inquietas, para los niños y para las comunidades. También es un oasis para los escritores. El equipo, cuando uno tiene la experiencia de escribir un libro, es una actividad supremamente solitaria. Estás solo frente a tu compu, escribiendo algo, y en mi caso, la mayor parte del tiempo, pienso que a nadie le interesa y que está pésimamente mal escrito. Y ya no solo que salga el libro, que lo publiquen sin que vayas a un festival y te encuentres con gente, deja a tus colegas, gente común y corriente que te ha leído, que te reconoce, que le gusta tu trabajo, que te pide que le firmes un libro tuyo. Y es que aquí, en los corredores y en las conferencias, en las calles y en las cafeterías, es donde ellos tienen la oportunidad de entender el impacto de sus escritos y de enfrentarse, ya no a la hoja en blanco, sino a los escenarios atiborrados de cuestionamientos. Seas desafiado en el público, en el buen sentido de la palabra, que te hagan preguntas que normalmente no te hagan y tú tienes que pensar en voz alta y responder. El Hei es un homenaje a las palabras y también a quienes se dedican a unirlas para crear mundos encantados, narrativas desgarradoras o claros reflejos de la realidad. Es un reconocimiento a quienes ven en los libros una pasión desmedida. He escrito El infinito en un funco como un gran homenaje a todos los promotores de lectura, a todos los alfabetizadores, a los maestros, a los bibliotecarios, a todas esas personas que construyen las sendas donde no existen y están llevando a cabo esa tarea, esa gran gesta de democratización del conocimiento, de la cultura y de la belleza, porque en definitiva también se trata de eso, de belleza, de que todo el mundo tiene derecho a tener una cuota de belleza en su vida y eso lo están haciendo, continúa una gran aventura, una gran gesta que empezó en la antigüedad y que no ha terminado todavía. Y que ojalá, por el beneficio de la humanidad, no termine. Cuando yo escribí Lo que no tiene nombre, porque las respuestas ante ese libro son de una emotividad, de una sinceridad y me hicieron ver lo importante que es la literatura, ¿sabes? No para entretener, sino para remover cosas, sobre todo para hablar de cosas que se mantienen silenciadas. Si un libro no llega a la gente, ese libro no existe. Entonces, para que los libros lleguen a los lectores, necesitamos niveles educativos, bibliotecas, cuentacuentos, que los padres de familia empiecen a inculcar el gusto por la lectura con los hijos, que las escuelas se incorporen en esto, que haya programas de lectura, que los autores regalemos libros, etc. Hay muchas cosas que hay que hacer. Es un trabajo colectivo muy importante y yo creo que en este sentido un festival como este contribuye a su manera a que el libro siga vivo. La necesidad de que los libros sigan latiendo no es un capricho contemporáneo ni un invento de los sistemas. Por el contrario, es el camino más certero para que los humanos abramos nuestra mente a nuevos conocimientos, a infinidades de posibilidades, a la magia, a lo oculto, a lo idílico y a eso que ocurre más allá de los confines del mundo físico. Una persona que lee tiene más imaginación, entiende mejor el mundo, es más tolerante, es más respetuosa, es más demócrata, es más pacífica. Porque cuando uno ha navegado a través del tiempo y de la geografía en todos sus libros maravillosos, entiende que el mundo es ancho y ajeno y entiende la diversidad y la respete, la aprecia más. Es un espacio para estimular el pensamiento en tiempos que son muy difíciles. Yo creo que una buena conversación, que no siempre es buena, pero cuando es buena es única y repetible y mágica. No hay mejor espectáculo, es puro, la palabra, nada más. No hay forma de comunicación más importante que la conversación, nada, la ha superado nunca. Y lo bonito de esto es que durante cinco días gente maravillosa, gente brillante, se sienta a discutir y a pensar cosas, no es mucho más que eso. Un libro es la herramienta más poderosa, el instrumento más poderoso de transformación de una sociedad. Punto. La obra de la vida y la obra de la vida CC por Antarctica Films Argentina